Es un sistema de lanzallamas pesado conocido como TOS-1. TOS-1 es uno de los sistemas de armas diseñado por la Unión Soviética para destruir vehículos blindados ligeros, destruir edificios y estructuras con una explosión volumétrica, así como destruir al personal enemigo ubicada en áreas abiertas y en fortificaciones. La destrucción ocurre por un campo de alta temperatura y sobrepresión, que es creado por el uso masivo de cohetes no guiados termobáricos e incendiarios. El TOS-1, también llamado Buratino Pinocho en ruso, es un lanzacohetes múltiple con 30 tubos de 220 milímetros. Dado que el alcance mínimo de los cohetes, 600 metros, requiere un vehículo suficientemente blindado, y dado que el dispositivo es pesado, se eligió un chasis de tanque T-72. Se pueden disparar proyectiles incendiarios a 3,5 kilómetros y ojivas termobáricas a 2,7 kilómetros. La variante moderna es denominado TOS-1A. El TOS-1A, Solnsepio que es la versión mejorada incorporó muchas de las lecciones aprendidas con el TOS-1. El TOS-1A, permanece en producción hoy y se ha exportado a varias naciones. El sistema TOS-1A, consta de un contenedor lanzador para 24 cohetes. Todo el vehículo se denomina Objet 634B y pesa 44,3 toneladas cuando está listo para disparar. La velocidad máxima de conducción es de 60 kilómetros por hora. El sistema requiere una tripulación de 3. Se logra un tiempo de reacción mínimo de 3 minutos desde la velocidad máxima hasta el lanzamiento del cohete. Variantes del cohete de artillería usados en el TOS-1A. M1-0104. Cohete de artillería con ojiva termobárica. Este modelo es el cohete más corto que también utiliza el sistema TOS-1 original. El alcance efectivo es bastante corto a 2,7 kilómetros. El TOS-1A es retrocompatible con estos cohetes más antiguos. M1-0104M. Versión más nueva y mejorada del cohete de artillería M1-0104. Desarrollado específicamente para su uso en el TOS-1A. Este cohete es más largo ya que lleva más combustible para el motor del cohete. Esto da como resultado un rango efectivo más largo de 6 kilómetros. La velocidad de disparo más rápida posible es de 7,5 segundos para los 24 cohetes. Sin embargo, en el uso práctico, se utiliza una velocidad de disparo de 30 cohetes en 15 segundos. Los cohetes están equipados con una carga incendiaria o una ojiva termobárica. Además de la carga explosiva, esta última contiene una carga activa hecha de una mezcla de nitrato de isoprópilo y polvo de magnesio. Esta ojiva genera mucha presión y calor. Un solo vehículo cubre un área objetivo de 200 metros por 400 metros con una andanada de cohetes. Debido a la gran área y al efecto de presión, el sistema también es adecuado para limpiar grandes campos de minas. También hay un segundo tipo de cohete con una ojiva incendiaria convencional llena del extremadamente inflamable trietil aluminio. El vehículo lanzador del TOS-1A, construido sobre el chasis del T90, se denomina BM-1. Se puede reconocer por el lanzador de 24 proyectiles, que es un poco más largo que el antiguo lanzador de 30 cohetes.